Hola a todos los cubanos, deseando las mejores cosas para ustedes. Primero, considero que exigir justicia con violencia verbal o falta de respeto no está bien y no es adecuado. Aunque esas son las libertades, hay que saberlas utilizar. Pero nada, deseo y exijo una Cuba diferente. Deseo una Cuba donde se respeten a todos los cubanos, sea comunista, religioso, capitalista, negro, blanco, etc. Deseo también que nosotros aquí, la gente que estamos fuera, podamos votar. Aunque sean las asambleas del poder popular. Deseo una libre empresa para el desarrollo económico del país. También deseo que exista un desarrollo económico. Deseo un país comunicado a través del internet y las nuevas tecnologías. Deseo también que el emprendedurismo cubano no sea castigado. Y deseo que cese el odio entre los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla. También deseo que las personas que elaboran en el gobierno, que son aproximadamente el 80% de las personas que viven en Cuba, se den cuenta que ellos son los que pueden cambiar. Que ese trabajo que están pasando, esas miserias que están pasando, puede cambiar. Lo otro también es que sepan que en el mundo desarrollado, como en los países en vías de desarrollo, la educación y la salud es gratis también. ¿Ok? Para las personas necesitadas, por supuesto. Y nada más, que quiero decir que quiero terminar este video con la frase de Martilla, que estamos en el 28 de enero, con todo y para el bien de todo. Cubanos, no dejemos que nos dividamos más. Todos somos cubanos y deseamos la gran mayoría, para no decir todos, lo mejor para Cuba. Chao. Cuidado.